¿No hay un sesgo político, precisamente por tu corazón azul, que tu encuesta sirva como un elemento de propaganda, más que de fotografía del momento y científico? Es una empresa seria, conozco a sus directivos, a Aldo y a Sergio, nos llevamos bien, somos colegas, digamos, como conozco a muchos otros colegas encuestadores, no hay mayor relación. Sé que Aldo sí trabaja en la campaña de Xochitl, nosotros no, no trabajamos en ninguna campaña ahorita, y bueno, pues ahí estamos. ¿Y trabajas como contratista, contratas con el PAN o con el equipo de campaña tus encuestas? Mira, es un tema muy interesante, déjame que amplio un poco la respuesta, porque para un periodista a veces es muy fácil decir, sí o no, si trabajas, no trabajas, entonces creo que tu trabajo o no creo que tu trabajo, depende si trabajas o no trabajas. Mira, yo hago encuestas, nosotros trabajamos para campañas, para partidos políticos, son nuestros principales clientes, y gobiernos, por supuesto, son nuestros principales clientes. En primer lugar, yo tengo una regla básica en mi empresa, es decir, nosotros con todos nuestros clientes tenemos una cláusula de confidencialidad, por escrito, cuando hay contratos, o verbal, o cuando no hay contratos. Es decir, yo nunca hablo en público, ¿sí?, de mis clientes. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal, Legión Política. Yo soy su amigo Alberto Muth, y ahora sí que vamos a escuchar cómo el encuestador principal de Xochitl Galvez y del frente opositor, Carlos Campos, de Massive Color, pues simplemente se quiebra y exhibe, exhibe la manera en que lleva este tipo de encuestas, que es la única, bueno, además de la de México Elige, esa la vamos a descartar porque directamente, trabajan directamente con la botarga Xochitl Galvez, pues simplemente le da una diferencial entre 6 y 10 puntos. Y aclaro, él y si pueden revisar en la última encuesta, dijo que le llevaba 6 puntos, la doctora Claudia Sheinbaum, a Xochitl Galvez, y ahorita vamos a escuchar que dice que le lleva entre 10 y 12. Entonces, para mentir, mentirosos, frenistas, y obviamente, todo lo general, o lo que respecta al frente opositor, pero curiosamente, este personaje, ni él mismo sabe sus mismos datos. De hecho, cuando le pregunta al periodista Álvaro Delgado, ¿cómo es tu metodología?, tal cual dice incontinentemente, no sigas por ahí, mentimos por convivir, mentimos por conservarnos, por sobrevivir, y claro que por supuesto, que el plan Partido Acción Nacional, principalmente, les pagan una millonada, por echarse cada mentira, que ya son de risa totalmente. Inclusive, preste muchísima atención, porque el periodista ni siquiera se pudo aguantar la risa, cuando le dijo, al parecer, en unas semanas, habrá, ahora sí que, empate técnico. Este personaje, más que risa, da lástima, pero ahora sí que ustedes tienen la mejor opinión. Vamos a escuchar. A Carlos Campos, él es el director, él es el propietario de la firma encuestadora Massive Coller, creada en el dos mil dieciséis, y que ha tenido, pues sí, una participación muy importante desde entonces en los procesos electorales, y por supuesto en otras actividades, pero a partir, como ocurre en cada proceso electoral, de la polémica o de las polémicas que surgen sobre los resultados que dan las encuestas, pues en esta ocasión le hemos pedido a Carlos que podamos informarle a usted sobre lo que está cuestionándose, particularmente la oposición de la encuesta del periódico Reforma, que tiene en su vitrina metodológica un rechazo del cuarenta y siete por ciento, y por tanto, pues los resultados dicen personajes de la oposición partidaria y opinócrata, que no es válida, pero Massive Coller tiene una tasa de rechazo del noventa y cinco por ciento, por eso es importante, pues platicar, en este caso, con Carlos Campos, aquí le doy la bienvenida esta tarde. Gracias, Carlos. Muchas gracias, un gusto estar contigo, y un saludo a tu auditorio. Muy interesante esta conversación. Pues sí, porque la, la, porque hay un cuestionamiento a la encuesta de reforma por esta tasa de rechazo de entrevistas de cuarenta y siete por ciento, pero Massive Coller tiene noventa y cinco por ciento. Noventa y cinco. ¿Qué representa esto, Carlos? Mira, primero déjame darte un poco de contexto. De manera particular en la elección presidencial, tú, con base en el resultado, con base en la muestra, al día de hoy, por ejemplo, la distancia entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum es de alrededor de diez puntos. Sí. En cambio, la encuesta de reforma, y en general, las encuestas domiciliarias, dan un margen de entre veinte y veinticinco por ciento, que vamos a promediar. Sí. Las encuestas domiciliarias. ¿Por qué la disparidad en los resultados, Carlos? No, no lo sé, no sé por qué, el porqué de la disparidad, el hecho es que nosotros confiamos en nuestro trabajo, creo que... Hace seis años, Carlos, sin embargo, la diferencia entre el candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador, y en segundo lugar, Ricardo Anaya, tú lo tenías muy acotado, y resulta que la distancia fue amplísima. ¿Por qué? Lo tenías muy acotado al principio, desde el control de la historia un poco de la elección del dieciocho. Cuando empezó la elección, Andrés Manuel estaba más o menos ocho o diez puntos arriba de Enrique Anaya, ¿sí? De Ricardo Anaya, y abajito estaba Mille, un poquito más abajo. Así empezaron, con una diferencia de aproximadamente diez puntos, ¿sí? Cuando empezó la elección, más o menos tres meses antes de la elección. Bueno, luego empieza la campaña, y como toda campaña hay cambios, ¿sí? Cuando vienen los ataques contra Ricardo Anaya, ¿sí? De sus terrenos en Querétaro y demás, empieza a... Anaya se mantiene, más o menos con sus veinticinco puntos, empieza a subir a Andrés Manuel, y empieza a bajar Mille, y eso lo fui reflejando muy bien, ¿sí? Ese fue un primer momento de que se empezó a diferenciar la elección. Y luego viene el segundo debate, aquella frase famosa de que se toma Andrés Manuel en la cartera, ¿te acuerdas? Que se le acerca a Enrique Tiquín Canallín, etcétera. Ese fue otro rompimiento en la elección, y allá Andrés Manuel se despegó. Y fui reflejando bien, y mi último pronóstico era que Andrés Manuel iba a sacar cuarenta y nueve puntos, por cuatro por ciento de los bolsos, se puso cincuenta y tres. Y Anaya, yo me refería a veinticinco, y creo que sacó a veintiséis, no tengo ahorita las... Con los tres estuve muy bien. Con el Bronco se me fueron como tres puntos de diferencia, un poquito más con el Bronco. Pero estuve muy bien, al principio sí, obviamente, sí que haya cerrado, porque así empezó la elección cerrada. A ver, pregúntate, esa misma encuesta ahora, ¿qué pronosticó en el dos mil veintidós? ¿Qué pronosticó en el dos mil veintiuno? Nosotros, y hace un juicio en valor, en base a eso, a datos duros, ¿sí? No en datos a... ¿Dónde militaste en el pasado? Pues tenemos una vida todos, y un historial de militancias, y de amigos, y de amistades, y de amistades, pues tampoco lo podemos negar, ¿no? Sí, ahora, las encuestas no son un pronóstico, las encuestas son una fotografía del momento. También hay, digamos que la percepción de que se le da un uso político a las encuestas. Por ejemplo, en el caso de Massive Color, da una cercanía y después va abriendo, como que se va acomodando. ¿No el sesgo, no hay un sesgo político, precisamente por tu corazón azul, que tu encuesta sirva como un elemento de propaganda, más que de fotografía del momento y el científico? No, porque he pronosticado de manera correcta, haciendo un historial de las encuestas de todos los partidos. Te pongo un ejemplo en Nuevo León, en el 21, en la elección que ganó Samuel García. Yo empecé, empezó la campaña en marzo, y yo puse a Samuel, como era la realidad en ese momento, en cuarto lugar, con ocho puntos. Y obviamente, también es que eres panista, lo pones abajo, pues es la realidad, ¿no? Y bueno, la realidad, en los tres días de campaña fue cambiando, y pronostiqué el triunfo de Samuel, exactito, dijo, va a ganar con treinta y seis puntos y ganó con treinta y seis puntos, ¿no? Y la de México Elige, que dan resultados, pues, ciertamente parecidos, con la diferencia de que el director de México Elige trabaja en la campaña de Xochitl Galvez, o no sé si tú trabajas en la campaña de Xochitl Galvez como lo hace el director de México Elige. De México Elige. Mira, la diferencia metodológica es que yo hago encuestas telefónicas, ellos hacen encuestas en redes sociales, que yo creo que ahí va a ser el futuro, de eso nosotros ahorita ya estamos probando encuestas en redes sociales, ya estamos aprendiendo y entrando en este mundo de las encuestas en redes sociales, porque mi pronóstico es que en seis o diez años la encuesta telefónica, así como la domiciliaria, ya no va a ser eficiente para medir la opinión del ciudadano, y todos tenemos que estar aprendiendo o entrando a redes sociales. México Elige ya se adelantó, ellos ya tienen varios años haciendo encuestas en redes sociales. Entonces tenemos métodos diferentes, lo mío, más simple de telefónico, México Elige en redes sociales. Y bueno, es una empresa seria, conozco a sus directivos, a Aldo y a Sergio, nos llevamos bien, somos colegas, digamos, como conozco a muchos otros colegas encuestadores, y no hay mayor relación. Sé que Aldo sí trabaja en la campaña de Xochitl, nosotros no, no trabajamos en ninguna campaña ahorita, y bueno, pues ahí estamos. ¿Y trabajas como contratista, contratas con el PAN o con el equipo de campaña tus encuestas? Mira, es un tema muy interesante, déjame ampliar un poco la respuesta, porque para un periodista a veces es muy fácil decir, sí o no, si trabajas o no trabajas, entonces, creo que el trabajo o no creo que el trabajo, depende si trabajas o no trabajas. Mira, yo hago encuestas, nosotros trabajamos para campañas, para partidos políticos, son nuestros principales clientes, y gobiernos, por supuesto, son nuestros principales clientes. En primer lugar, yo tengo una regla básica en mi empresa, es decir, nosotros con todos nuestros clientes tenemos una cláusula de confidencialidad, por escrito, cuando hay contratos, o verbal, o cuando no hay contratos. Es decir, yo nunca hablo en público, ¿sí?, de mis clientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, hay una cláusula de confidencialidad, represento una empresa privada, y nunca en público voy a hablar de quién es mi cliente, con quién tengo un contrato, cuánto me pagó tal o cual persona. Claro, queda claro que algunos de mis clientes, ¿sí?, tienen obligación de hacer públicos sus contratos. La obligación es del cliente, no mía. Yo respeto la cláusula de confidencialidad, yo nunca hablo de mis clientes, pero algunos de mis clientes, como el caso que pasó hace seis años del PAN, que él, el PAN, tenía un contrato con el PAN, y el PAN tiene la obligación de hacer público ese contrato, de registrarlo en el INE, y entonces, tú como periodista ya puedes tener acceso a todos los detalles. Pero los detalles no tienes, tienes el acceso a los detalles por medio del partido o por medio del INE, que tienen obligaciones públicas. Yo represento una empresa privada, este, y no, no, no tengo contratos, no hago públicos nunca, nada. Pero, sí, sí trabajo para partidos políticos, trabajo para campañas, para, este, ¿cómo se dice?, gobiernos, etcétera, para gente que está en los medios, por supuesto. Pero, encuentras y ves el nerviosismo que le dio cuando famoso Aldo de México elige sus grandes compadres, que trabaja directamente con la Xochitl Galvez, y él mismo acepta, lo puedes revisar, la entrevista dura casi una hora, les puse la parte más importante, donde él menciona que él no tiene metodología. Él elige, tiene 98% de que no le contestan, pero le hacen súper válida a los fachos y conservadores. Obviamente, se habla en ciertas partes, hablando de la Fuerte del Sureste, que es la que más conozco, toda la parte norte, curiosamente, son las gentes más acaudaladas, obviamente, votarán muy probablemente, por lo que es el sector, este, del frente opositor, sobre todo en la parte de Yucatán y Cancún. Pero en la parte así que vemos, la realidad de las cosas es que el pueblo, realmente de a pie, que dice, pues es la que realmente sale a votar. Y me fascina, como dice, que para él, las próximas encuestas deben de ser así, a través de las redes sociales. Entonces, la verdad, si nos ponemos a ver cómo son las granjas de bots que maten a la Butarga, la Butarga Xochitl Galvez, pues tendría 200% arriba la doctora Claudia Sheinbaum, porque tiene una infinidad de bots, no solamente en México, sino en todo, todo el mundo. Entonces, eso no es creíble. Me encantó, simplemente, como, como ahora sí que, Carlos Campos menciona, mentimos para sobrevivir, haremos lo que tengamos que hacer, al fin y al cabo, partido, acción nacional, me paga mi buena millonada. Ahora resulta, tengo ahora sí que no tengo datos de confidencialidad, no le puedo decir quiénes son mis clientes, pero guiño, guiño, es la Butarga Xochitl Galvez, entre muchísimas cosas más. Curiosamente, las únicas dos encuestas que trabajan directamente, o que un poquito indirecto de la Butarga Xochitl Galvez, son las únicas que le dan una diferencia, que, por cierto, publicó él seis puntos, de la doctora Claudia Sheinbaum a él, y acaba de mencionar que son diez puntos ahorita. Ni él sabe sus propias mentiras. Lamentable de su papel, pero hay que exhibirlos como lo que son los mentirosos, y obviamente la surma se va a reflejar en los próximos meses, cuando le levante la mano a la doctora Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta de Nostro México, con una diferencia totalmente abismal. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Política, comparten información para que más que te senté esta noticia, y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube me recomiende, y más que te senté esta información, que obviamente en los chayomeos jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me quema agradecerles por su tiempo, por su valesísimo espacio, y nos vemos en la próxima.